El saco de farpán, mira su farpán. Por favor, no mire. Permiso para pasar, permiso para pasar, son tan amables, yo no soy un fan caballero, yo no soy un fan. No, 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 no. Ya vienen ustedes, ya vienen ustedes lo que significa eso. ¿Qué más voy a hablar si ustedes lo están viendo todos? Para que el mundo de ustedes vea la necesidad de sistema, para que vean ustedes la necesidad de sistema. Este es mi nada, se pide por estar con ustedes, le pide por tener conmigo y todo decir. Este es mi nada, respeto.